yo sigo subiendo hacia arriba los caminos bastante muy difíciles mucha piedra el camino está muy difícil y muy largo pero ahí vamos ya me falta poquito para llegar al lago amigos pues miren amigos ya se alcanza a ver ya este el laguito la sierra completamente miren estoy ubicado al lago a donde voy a pescar el día y ahora al menos voy a hacerle la lucha está frío no es seguro que haya pesca pero igual como les comento hay que hacerle la lucha no se puede caminar es un mundo de hierba espinosa puras espinas pura espina hierba espinosa mucha espina pero igual este vamos a ver si hay piezas por aquí les digo apenas voy llegando ahí están los huele la gacuina que belleza una tardecita tranquila hay este lirio pero más adelante el agua está muy transparente más en la orilla y lirio no está muy batida muy turbia pero igual el pescado lo ve a uno entonces pues vamos a hacer la lucha quiero unos cuantos tiros a ver si logro sacar algo por aquí en este chulo lugar vamos a continuar a ver cómo nos va esta tardecita vamos a ver queda un ratito de sol así de que nos vamos a tirar unos tiros a ver qué sale a ver cómo nos va vamos a tirar Y mucha hierba, pero vienen muchas tilapias, miren, empezamos con la pesca, viene mucha tilapia de izquierda, entre la hierba, mucha, miren, ahí está, pero estas, las voy a regresar, están pequeñas, miren, vamos, pero si hay tilapias, está negra la tilapia por el agua transparente, miren, está negra casi la tilapia, ahí está, vamos a tratar de sacar algo, pues hay tilapias muy grandes, como les comentaba que hace mucho tiempo que no, que no venía a visitar este lugar, y está, uh, de hierba que no se puede, pero, igual este, antes esa tilapia es muy buenas, entonces ahorita, vamos a sacar una, estamos empezando con las primeras, miren, estas están, este, hasta negras, como les comento, por el agua transparente, ya no son grises, están casi negras, las tilapias estas, pero están buenas, pero bueno, están las más grandecitas, ahí está, el lugar está, perrón, señores, pero está muy difícil, miren, caminar por orilla, porque no se puede caminar por ningún lado, pero si se ve movimiento en el agua, si parece que hay tilapias, miren, de hecho, se ve mucha medianita, bajo el agua, pero, pues ocupamos unas, grandecitas, chigos y a a a ¡Gracias! Ya atoró Atoró bastante bien, señor Pues se atoró, se necesita atorarla Y el agua El agua está muy helada El agua, se necesita atorar los不ignees Y de o longe En esta cmécula Escreílo Ahora Al campo El agua Tienen las filapias buenas. Las filapias están muy buenas, pero igual pues, la toron también está muy buena. Tilapia morenita, miren, qué chulas, tilapias morenitas, mirenlas, pero de buen tamaño. Ahí está. Tienen las filapias. Sí, 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 vienen las buenas, con mucha leña pero vienen las buenas. Estas van a salir las tilapias perronas. Un parecito de las perrononas. Estas sí están buenas. En las piernas, parecitos de tilapias de las perronas. No están gigantescas, pero están chulas. Ahí están. Especiales. De muy, muy buen tamaño. En este ciudadano del lugarcito. Está difícil el lugarcito, pero ahí van, miren. Ahí está. Un parecito. Un parecito. Un parecito. Y el lugarcito. Oh, señores. Esta tarde, miren esta belleza del lugar. Juzgue usted. Qué belleza. Hasta la luna salió, señores. O sea, ya podría se alcanza a ver arriba. Nomás que hay mucha palizada, mucha leña. El lugar en sí está difícil. Pero de que hay buenas tilapias, hay buenas tilapias. Muy buenas. Así es de que, pues, voy a seguir, miren. Aquí en este chulo lugarcito. Menlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tareazo dedicado. Déjense lo enseño bien. A que lo vean. Y no más. Y no más señores. Qué chulada. Sí. 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 Miren. Dos tilapias monstruos gigantescas. Y otras dos. Fileteras. Mira. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Un solo tarriazo. Miren. Sí. 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 Una chulada. Ahora sí. Qué tareas dedicadas señores. El tareazo de la tarde. El bueno. Aquí salió. El mejor del día. Pura perrona. Sí señor. Miren nomás. Qué chulas. Ahí está. Tareas dedicadas señores. Ja 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 ja. Y tilapias gigantes. Tilapias monstruos dedicadas. Ahí está. Una chulada señores. Vale la pena. La caminada. Y como les comentaba. Ya hacía mucho tiempo que no visitaba por aquí. Este lugar. Pero sabía yo que tenía este tipo de tilapias. Tilapias monstruos. Tenía mucho tiempo que no venía. Y el día de hoy. Caminé bastante. Y el lugar pues mucha hierba. Mucha este. Lirio. Troncos. Atorones. Pero miren. Lo principal. Tilapias fileteras señores. Sí señor. Miren nomás. Ja ja ja. Ahí está. Chulada. Pues ahí está señores. Esta tarde miren. Tarde chulada. Y las tilapias. Pues ya las vieron. Una chulada. Gigantonas. Como siempre. Tilapias muy buenas. De muy buen tamaño. Está yendo el sol. Ya son los últimos. Costarrayazos. Pero qué chulada de pesca señores. Tilapias monstruo. Vale la pena. La visita de este lugar. Sí, sí, sí. Está dentro de la sierra. Como les comento miren. Pero. Muy buenas tilapias. Ahí está. 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 eine ogema. Pien con las palizadas, miren lo que es. Mira qué buena. Vienenla. Es que si sale mucha palizada. Mucha, mucha palizada. Mucha leña. parece que está llena el laguito de pura leña pero ahí viene una buena tilapia una verdad si, si, si hay especiales una de las, ya que ahorita en la tarde miren, buenas tilapiotas pues nada amigas, es la que sale el gato por aquí esta aventura más de pesca, fritangas con chico por aquí en este lugarcito este, que Dios me los bendiga por ahí un fuerte abrazo para todos, muchas gracias a todos si quedan ustedes por ahí por visitar mis canales de Chuy Pesca y de Pesca y Fritangas con Chuy y mi página de Facebook Pesca con Chuy, así es de que pues que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por su apoyo hasta la próxima